El café de Colombia es reconocido como uno de los mejores en el mundo. Este posicionamiento es resultado de la combinación de factores únicos como la diversidad natural y geográfica de nuestra tierra, el trabajo dedicado y honesto de miles de hombres y mujeres en los cultivos, y el respaldo de instituciones sólidas que trabajan por el bienestar y la calidad de vida de las comunidades en las regiones productoras. En Colombia, el café es el motor de desarrollo para el 57% de los municipios del país. Más de 3 millones de hectáreas conforman la zona productora a lo largo de las cordilleras andinas. Exportamos en promedio 12 millones de sacos anuales a 35 países que le generan trabajo a 700.000 personas en zona rural. En cifras globales, alrededor de 2.200.000 personas dependen de la actividad cafetera en Colombia. El éxito de los cafeteros es su capacidad de asociación y su solidaridad. El 95% de nuestros productores son familias campesinas con menos de 3 hectáreas de tierra cada una. Y sin embargo, su decisión creó un modelo de desarrollo para el mundo que les permite alcanzar la prosperidad y la paz. Caficultores colombianos. Modelo de paz y prosperidad. Para alcanzar el objetivo visionario de contar con una caficultura competitiva y sostenible, los productores se asociaron en 1927 y crearon a la Federación de Cafeteros como su organización representativa. Actualmente es una de las organizaciones agrícolas no gubernamentales más grandes del mundo y se ha convertido en parte esencial del desarrollo rural en Colombia. Su misión es asegurar el bienestar de las más de 500.000 familias cafeteras. Los caficultores le dieron a su organización por mandato investigar y transferir prácticas para una caficultura competitiva y sostenible, fortalecer el tejido social de las comunidades, promover el café de Colombia alrededor del mundo y escalar en la cadena de valor. Durante ocho décadas, la Federación ha seguido con éxito el mandato de los caficultores a través de su compromiso de convertirse en una organización de excelencia. Cuenta en la actualidad con un modelo de gestión reconocido internacionalmente por su calidad a través de decisiones como la integración por procesos, la implementación de los indicadores del cuadro de mando integral, el modelo de desempeño para su talento humano y las certificaciones de calidad en el servicio. Es importante resaltar la gran fortaleza de la Federación como organización sin ánimo de lucro, democrática y representativa. Desde su creación, los estatutos permiten a los productores ejercer sus derechos participativos y compartir sus preocupaciones a nivel local, regional y nacional. Cada cuatro años en las elecciones cafeteras, los caficultores federados eligen a sus representantes al Congreso Nacional de Cafeteros y a los comités departamentales y municipales de cafeteros, quienes definen las políticas y programas que serán ejecutados por su organización. La Federación de Cafeteros como instrumento de representación de los productores de café en Colombia es considerada un modelo institucional en el mundo. El ahorro colectivo de los caficultores les permite el acceso a bienes públicos. Esta contribución nutre el Fondo Nacional del Café, una cuenta del Tesoro Nacional que la Federación de Cafeteros administra por contrato con el gobierno. Entre los bienes públicos más importantes, tenemos la garantía de compra de la cosecha a precio justo, basado en el mercado y con indicadores transparentes. La asistencia y soporte técnico, empresarial y social a los caficultores a través de más de 1.500 miembros del servicio de extensión y la investigación científica relacionada con el café. También están la promoción y publicidad del café de Colombia y los proyectos de valor agregado como la fábrica de café leofilizado, Buen Café, los programas de cafés especiales y las tiendas Juan Valdés. La promesa de la Federación a los Caficultores es encontrar cada vez mayores oportunidades de capturar valor para ellos a través de la innovación y el desarrollo de su plan estratégico. El mundo cada vez funciona con mayores adelantos tecnológicos. Acercarlos e incorporarlos a las comunidades aumenta la competitividad, al tiempo que ofrece equidad en las condiciones de desarrollo para las zonas rurales. Contamos con adelantos como la Cédula Cafetera Inteligente, el consultorio jurídico cafetero, los programas educativos como Aula Virtual Cafetera y proyectos de avanzada como el Sistema Geo-Referenciado de Información SICA, que nos permite tener acceso permanente a información relacionada con los caficultores, fincas y lotes cafeteros. La caficultura en Colombia es un gran constructor de capital social. Nuestras 500.000 familias constituyen una red que actúa a través de la acción colectiva y que autodetermina su desarrollo sostenible. Trasciende además a los productores y construye paz en toda su zona de influencia. Esta red ha logrado beneficios y creación de valor más allá de su actividad económica principal. Como ejemplo, su articulación ha permitido la llegada de programas educativos formales y atención en salud para toda la comunidad. Además, en él se apalanca el desarrollo de los miembros vulnerables de la comunidad como mujeres, niños y jóvenes. Tenemos una reconocida trayectoria en impulsar, desarrollar e implementar programas y proyectos en toda Colombia. Identificamos las necesidades de las comunidades y tenemos la capacidad de convocar diferentes aliados para financiar programas de desarrollo ambiental, social y económico. Los proyectos están dirigidos a cuatro ejes fundamentales de acción. La finca cafetera, las comunidades, el medio ambiente y la conectividad de las zonas cafeteras en Colombia. El diseño, la gestión e implementación de los programas de desarrollo social cuentan con un enfoque transversal basado en derechos humanos y desarrollo sostenible. La Federación de Cafeteros desarrolla programas específicos de trabajo en construcción de cultura de paz a través de elementos de la convivencia armónica, resolución pacífica de conflictos, comunicación, promoción de los derechos humanos, equidad de género y buen gobierno. En este compromiso con la paz de Colombia, los convenios para aportar a los procesos de retorno de personas en situación de desplazamiento y de reintegración social son cada vez más comunes y de impacto positivo en las regiones productoras. La sostenibilidad de la actividad cafetera y de las familias productoras es nuestra razón de ser. Como ejemplo, la creación del personaje Juan Valdés en 1959 y del logo que respalda las marcas de 100% Café de Colombia permitió hacer la indispensable labor de dar a conocer los atributos del café colombiano a los consumidores en el mundo para garantizar su demanda. Juan Valdés es la más antigua y además la única marca de café creada por los mismos productores para su propio beneficio. Es el ejemplo más importante de acción colectiva en el mundo del mercadeo. Otro ejemplo relacionado con este objetivo de aprovechar la marca, promocionar el producto y fortalecer la imagen del café de Colombia como sinónimo de calidad es el desarrollo de las tiendas de café Juan Valdés, con el objetivo primordial de crear una cadena mundial que permita obtener mayor valor agregado. En el campo de la comercialización de café verde, la Federación tiene un programa de cafés especiales que vincula a los grupos asociativos de pequeños productores con mercados de alta gama que les permiten mejores precios, a la vez que les ayudan con los estándares de calidad. Esto también nos ha acercado a los sellos certificadores internacionales para mercados de comercio justo y producción responsable con el medio ambiente. Cada paso que damos en la Federación lo hacemos con la conciencia de ser la organización de los caficultores colombianos. Nos guiamos por las directrices que sus líderes democráticamente elegidos nos dan en los espacios de participación y consulta. Hemos crecido con el respaldo de nuestros agremiados, de la sociedad civil y el gobierno de Colombia, así como de los organismos multilaterales, países cooperantes internacionales y clientes de todo el mundo en una gran alianza para el desarrollo. Este modelo de paz y prosperidad ha sido exitoso durante más de 80 años y representa la esperanza y el referente de futuro para todos los colombianos.